¡Avanzando, mi gente! ¡Buenoma! ¡Celera grande de San Luis! ¡Mirad de Chitimera! 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 ¡AMexando! ¡Mirad de Chitimera! ¡Mirad de Chitimera! aquí, pidiéndote que vuelvas a mi vivir, y me tumbó mi orgullo, al cumplir lo que un día prometí, y me traje mi orgullo, lo traigo aquí, lo levanté del suelo, lo recogí, y me tumbó mi orgullo, pues no vivo, desde que te perdí. Hoy las noches divinas mía, quieres explicar, te estoy de pie, son las 3 de la mañana, no me lo repito, porque ya lo sé, que porque llegué tan tarde, tarde o más temprano, la costa es cierta, y vale más tarde que nunca, y agradece al cielo que alcancé a llegar. Un saludo a Carlos Chávez, José la Vigión, un saludo. Que por dentro de Juntita, pues como esperaba, que llegara yo, no quise espantarte el sueño, y fue lo primer que se me ocurrió. Cómo me gustan los ojos de esa morena, y no más te gustan los ojos de esa morena, y no más te os miro, se me re, y consigue el alma. Y señora, donde nos vemos, por las calles de Chihuahua, y para pasearnos, y darnos gusto a los dos, y que no te acuerdas, de aquellas, y vengo dos cantidades, que jamás, que me estrella más, en tus deliciosos brazos, Descubre miedo que me dieran de embarazo A veces se verte al lado de otro que es A veces se verte al lado de otro que es El sonido terra se quede en buenas manos A nosotros regresamos